Estoy muy agradecida con Dios por que mi hijo llegó a estar aquí. No termina, pero nada, el paso que le falta es muy poco. Estoy muy agradecida con el director, con las ministras, con cada uno de sus compañeros que siempre tuvieron la paciencia de ir a hacer sus proyectos en mi casa. Por eso pasé, porque ustedes pensarán que no conozco a muchos jóvenes de la escuela, pero conozco a varios. Desafortunadamente, eran 15 muchachos los que iban a mi casa a hacer los proyectos. ¡Una de mi casa! ¡Una de mi casa! ¡Una de mi casa! ¡Una de mi casa! ¡Una de cinco! ¡Una de cinco! ¡Una maldita pobreza! Ponemos de peso. Yo tuve la oportunidad de conocer a cada uno de esos jóvenes y estoy contenta porque eran buenos jóvenes, pero estoy triste porque no llegaron a la meta. Porque no están aquí. Desafortunadamente, son dos los jóvenes que siempre estuvieron ahí y son los que están aquí. Y esos, los demás jóvenes. Espero que un día tengan la oportunidad de terminar todo ese sacrificio tan grande que hicieron cada día, porque sí estudiaron, sí, se hicieron sus proyectos. No sé cuál será el motivo de los que estos muchachos no estén aquí. Pues estoy muy agradecida, maestra, por ustedes, por tenerle paciencia a mi hijo. Muchas gracias a todos por soportar a lo mejor a veces. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!